La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid acoge hasta el 4 de abril la exposición Premios de Periodismo Francisco de Cosío a la Mejor Fotografía. Esta exposición de fotoperiodismo muestra todas las fotografías premiadas desde el año 1989 hasta 2015. La muestra refleja tradiciones, hechos noticiosos y la cultura de Castilla y León junto con instantáneas de políticos captadas en su día a día, fuera del ámbito político. La Junta de Castilla y León lo que pretende con esta acción de llevar a las universidades de la comunidad parte de los Premios de Periodismo Francisco de Cosío es trasladar por una parte la historia de estos premios que desde el año 1985 reconocen los mejores trabajos profesionales que en nuestro ámbito se realizan en nuestra comunidad y aquellas trayectorias profesionales más distinguidas. También intentamos compartir con la sociedad civil y especialmente con quienes hoy se están formando para ser los comunicadores del mañana un pedacito de la historia de nuestra comunidad y también a modo de aportación para el propio beneficio de la profesión periodística y en concreto la de los fotoperiodistas, que la sociedad civil y quienes ahora se están formando, los universitarios, vean valor en el trabajo fotográfico que se hace en los medios de nuestra comunidad, que tengan presente la necesidad de que este trabajo sea profesional. La Junta de Castilla y León convoca cada año este galardón que rinde homenaje al periodista castellano y leonés Francisco de Cosío para reconocer los mejores trabajos o trayectorias de profesionales de la comunicación. La exposición itinerante recorre las universidades de Castilla y León que imparten estudios de periodismo gracias a la colaboración entre la Consejería de Presidencia y las universidades de la comunidad.